Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Susábados Deportivos, su república informativa a través de GiovanniDeportesColombia.com En el jugo del departamento destacemos que Llaneros está haciendo contacto para traer al arquero Ramírez Sánchez que actuó en el Deportes Timbigo, fue uno de los referentes en este primer semestre. También, ahí hemos escuchado muchas protestas, mucha inconformidad por parte de algunos hinchas que están reclamando que les devuelvan la plata de los boletos que alcanzaron al alquiler y que no pudieron ingresar al estadio. Ya Llaneros ha hecho un comunicado, ya ha expuesto su situación. También podemos decir que Dalvin Pastellanos, secretario privado del municipio de Villavicencio ha manifestado que va a presentar un proyecto de acuerdo a través de la administración municipal para exonerar impuestos a los equipos profesionales que representan a la ciudad y al departamento. Estaba hablando claramente de Llaneros, que está organizando eventos en fútbol sala, baloncesto y el fútbol personal, tanto el masculino como el femenino. Precisamente hablando del femenino, en la ciudad de Barranquilla, perdón, en la ciudad de Bucaramanga, se está jugando otro escenario clasificatorio en su segunda fase, donde el Meta 13, dividido por Diego Jacirón Martínez y Julio César Castañeda, empataron ayer contra el Valle del Cauca a cero goles. Ahora, a las 9 de la mañana, el equipo está midiendo fuerzas contra la representación de Bogotá. En baloncesto profesional, destaquemos que el equipo Llaneros-Storm-Calibian viene de ganar sus dos partidos entre Pirates de Bogotá y los días 24 y 25, estamos hablando lunes y martes, le están hablando a las 5.05 y a las 5.40 respectivamente, contra el representativo de Toros del Valle. Marcha entre los cuatro para el playoff final. En las noticias de la Liga, destaquemos que hoy en la ciudad de Cádiz se inicia el campeonato clasificatorio juvenil y el Meta lleva una importante delegación encabezada por Jair Olívaro Margarentes, quien es su entrenador. Natación ya clasificado a 16 deportistas, lo hizo la semana pasada en la ciudad de Cartagena y la Isla Ciudad tiene dos deportistas, las primeras ya oficialmente clasificadas a los Juegos Juveniles. En Tejo, mañana se estará cumpliendo el preselectivo definitivo para escoger las selecciones del Meta a los Tornados Federados 2024. Esto será el día domingo 23 de junio en el Jardín de Tejo. La invitación la está haciendo el presidente de la Liga, Oscar Runtas. Hasta aquí, Sábado Deportivo, será el apasionante mundo de los deportes con Islena Cosmal y Giovanni Aburra Vives.